tácticas de duros negociadores. Bien, primero de todo, una de las más importantes, cuando tenés exigencias extremas seguidas por concesiones pequeñas, te piden muchísimo y a cambio te dan poquito, te muestran, ¿no es cierto? Esas fuertes demandas muchas veces generan y hacen que tus expectativas se muevan, que tengamos poco claro lo que está pasando. Es a propósito, nos lo hacen a propósito, por eso lo mejor es saber cómo estamos jugando, cómo estamos utilizando nuestro VATNA, nuestra línea de fondo y no asustarnos de estos oponentes agresivos. Yo sé que no es fácil, pero es posible. La táctica que te dicen, no, no tengo autoridad para hacer esto, después que estás negociando, ¿no? No te lo dicen al principio, ¿no? Te lo dicen después que estás negociando, después que diste, dices, mira, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer lo otro. Después que estás explicando todo, que te dicen, ah, bueno, pues yo no tengo una autoridad, estoy limitado. Lo mejor que hay que hacer, la única solución que tenemos a esto es tratar de ver si es verdad lo que dice y hacer preguntas indirectas para ver si realmente no tiene la autoridad, ¿no? Y en esto, cuando alguien no tiene la autoridad, no cometan el error de no decir algo tan simple como esto. Mira, si no tenés la autoridad, vos te llevas la oferta, pero si hay una contraoferta, yo me reservo la autoridad, yo me reservo el poder de explicar y ver cada uno de esos puntos. O sea que tu oferta está muy limitada a que si la contraoferta no te gusta, tenés posibilidad de hacer cambios, ¿no? Número tres, cuando te dicen, tómalo o déjalo, ¿no? Esa es una de las tácticas, ¿no? Tómalo o déjalo, ¿viste? Take it or leave it, ¿viste? Es bien, bien claro. Bueno, la verdad es que las ofertas nunca, nunca, nunca son no negociables. La mayoría, el 99.9% de las ofertas son negociables. Nos dan la oferta justamente como para acomodarnos. Por ahí a lo mejor el eje, el precio, hay cosas que no son negociables, pero el plazo, la posesión, hay un montón de otras cosas que sí, que sí nos vamos a ir acomodando, ¿no? Concentrarse en el contenido de la oferta, concentrarse en lo que queremos llegar a cabo, pero no nos preocupemos por el tema de la contraparte, ¿no? Como, como está actuando con nosotros. La cuarta punta es invitación, invitación de ofertas, ¿viste? Cuando das a una invitación de ofertas que no son recíprocas. Bueno, hay que tener mucho cuidado acá, porque hay gente que pone una oferta, ¿no? Y a veces te dan una oferta, y bueno, y vos, viste, estás trabajando, lo estás pensando, y te dicen, bueno, bueno, pero yo lo puedo hacer mejor. Bueno, sí, decime, es que hay que tener mucho cuidado, hay que dar la oferta y quedarse callado, callado, hay que dar la oferta y esperar, dar la oferta y saber manejar los silencios. Mucha gente no sabe manejar los silencios en una negociación, que es muy importante. Este, es increíble cuando vos ves que la gente hace ofertas arriba de la oferta que hizo, ¿no? Este, es cómico, pero es verdad. Hay veces que por ahí la ansiedad de un negociador que no, que no es experto, que tiene demasiado, demasiado de interés, es que juega en eso, ¿no? Así que, a todo el mundo le digo, fíjense con eso, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que saber esperar, ¿viste? Y porque las cosas van a, porque las cosas van a andar bien. El otro punto es, cuando tratan de hacerte retroceder, cuando tratan de hacerte enojar, cuando tratan de poner demasiada presión, demasiada demanda en vos mismo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque esa presión que nos ponen para hacernos retroceder, para hacernos enojar, para hacernos que nos desconcentremos, es importante saber cómo comunicarnos y cómo mantenernos firmes, esperando que llegue el punto en que nosotros no vamos a cometer una ruptura, no nos vamos a quebrar, y no nos vamos a desanimar. Y eso es lo que ellos quieren.